Buenos días, estimadas madres de familia. Les habla el paramédico David Schwartz de la ONG SAR Perú. Y hoy día vamos a ver qué hacer en caso de una luxación, una esguince o una fractura. Vamos a notar en la zona afectada inflamación, coloración rojiza, mucho dolor y muchas veces incapacidad para mover de la zona afectada al resto de la extremidad. El tratamiento en general tiene que ser inmovilizar a la persona lesionada y colocar hielo sobre la zona lesionada para calmar el dolor y desinflamarla. Recuerde aplicar el hielo siempre envuelto en una franela o una toalla delgada, nunca en contacto directo con la piel. Si se trata de una lesión en las manos o en los brazos, podríamos inmovilizarlo y trasladar por nuestros propios medios. En caso de la lesión en los dedos, lo importante será evitar que se siga movilizando. Podríamos ayudarnos de un bajalenguas. Vamos a colocarlo como apoyo por debajo de la lesión y lo juntaremos con la cinta esparadrapo en dos puntos. La férula lo que hará es evitar que se siga movilizando la extremidad lesionada. Ahora, el algodón rellenará los espacios y evitará mayor lesión. Si la lesión fuera en los dedos, vamos a ayudar a la extremidad lesionada con la extremidad sana. Los vamos a juntar. Si podemos rellenar el espacio entre ambos dedos con un poco de algodón, lo haremos para acomodar mejor uno con el otro. Nos ayudaremos de esparadrapo. Recuerden, no ejercer demasiada presión, ya que ello también podría lesionar al dedo afectado. Pero siempre pregúntenle al paciente si siente más o menos dolor. En caso se tratase de una lesión en los miembros superiores, podemos utilizar el mismo polo de la víctima para cubrir y sostener la extremidad afectada. Podríamos asegurarlo con un imperdible. Tratándose de una lesión en los miembros superiores, ya sea en las manos o en los brazos, podríamos trasladar a la persona por nuestros propios medios, ya sea en un carro particular o en un taxi. Si se tratara de una lesión en cuello, espalda, cadera o los miembros inferiores, estas lesiones incapacitarán a la persona, no le permitirán moverse libremente. Inclusive, moverlas podría generarle más daño. Tratándose de una lesión en la cadera o los miembros inferiores, haremos lo mismo que hicimos con la inmovilización de los dedos. Ayudaremos a la extremidad lesionada con la extremidad sana. Eso sí, cuando juntemos las piernas, utilizaremos una sábana o una casaca doblada y la colocaremos entre ambas extremidades, movilizándolo más la extremidad sana, para no causarle más dolor a la víctima. Y mantenemos juntas las extremidades hasta que llegue la ayuda. Si se tratase de una lesión en el cuello o la espalda, habrá que indicarle al paciente que no se mueva y tendremos que llamar al número de emergencias. Si no contáramos con medios para inmovilizar una extremidad, lo importante será no permitir que ésta se siga moviendo. Lo principal que debemos tener en cuenta y consideración es no generarle más dolor. No traten de colocar una lesión o un hueso roto en su lugar, encajarlo. Esto puede generarle más daño a la víctima lesionada. Recuerden llamar al número de emergencias médicas. Esperemos que estos consejos les sean de ayuda. Recuerden siempre tener a mano los números de emergencia. Y consulten con su municipalidad si cuentan con servicios de ambulancias.